bueno amigos estamos en los últimos minutos del partido entre Maratón y Motagua que estaba con mucha emoción con mucha emoción ya están jugando los últimos instantes Maratón está quedando fuera de la final por por un gol marcador global 4-3 ya se el membrano lo terminó Motagua es finalista Motagua es finalista Motagua es finalista y se siente la disilusión aquí de los maratones ya podemos enfocar ahí las acciones bueno a pesar de todo entre aplausos salen vamos 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 a ver los protagonistas lo que nos dicen vamos a ver qué nos dicen los protagonistas bueno vamos a mientras saben hay que ver qué nos dicen los protagonistas de esta tarde el equipo Maratón pues igualó 2-2 ante el Motagua pero no le ajustó para para poder complementar el global 4-3 cae la cara de el enojo de la gente reclamos al profesor Salomón Názar en el partido que bien vivo estamos hermano se consigue la clasificación sufrida pero pero están en la final bueno gracias a Dios se logró el objetivo ¿no? entonces ahora a celebrar y después a preparar lo que va a ser la gran final complicado aquí y ahora pues otra de las consultas es se viene Olimpia siempre es vistoso de este encuentro ya lo clasificaste perdón perdón si es que este va en la primera y también está el Genesis por ahí había falta de respeto la mía cual sea el rival que nos toque va a ser una final muy difícil creo que aquí están los cuatro mejores del torneo pero bueno ahora a festejar este bonito triunfo ¿no? yo creo que cuando he sufrido es mejor bueno nos tocó así ahora a disfrutar ahí alegaste que no era penal es que no es penal la veo con él y no es penal pero bueno la presión del estadio pero bueno ya lo pistó ya lo anotaron ahora finalistas somos nosotros ¿qué viene ahora para ustedes? ¿prepararse? no trabajar duro cuidarnos de la mejor manera ¿no? para rendir al máximo en el final fueron criticados en cierta parte por el mal arranque se dieron una serie de cambios de entrenadores hoy están encontrando un rumbo y son finalistas bueno a veces los cambios son para bien ¿no? ahora llegó el profe el equipo está está rindiendo y ahora apuntar a ganar la final ¿tuviste lesionado un buen tiempo? ¿cómo te sentías ahora? no bien gracias a Dios logramos superar eso pero ahora pues estamos disfrutando de más minutos y siempre es importante bueno las palabras de Kevin Álvarez uno de los protagonistas hoy se clasificó a la final ante Notagua ¿qué equipo sos? soy maratón ¿estás triste? ¿estás triste por la...? sí el Olympia el Olympia no sirve es el mejor del maratón bueno como lo decíamos ¿no? goles de por parte de Motagua Jason Mejía y el mismo Dennis Camedito Delgado Camedito Delgado y por parte del maratón pues hizo Clay Binsuniga un doblete que no ajustó la cara de la disilusión lo seguimos repitiendo acá un gran torneo de maratón considero que venía de menos a más el profesor Palomón Názar ha estado encontrando un rumbo ya más marcado ¿no? un rumbo más marcado y bueno hay que seguir en este proceso en este camino hoy demostraron una gran capacidad ya vamos a ver si ya nos dejan ingresar Alex viejo dame chavo vete hermano vete hermano a los protagonistas destacado ¿no? destacado ¿no? destacado que que los aficionados en este caso pues en vez de críticas reciben aplausos los jugadores reciben aplausos por parte de los de los de los aficionados que hoy los acompañaron se vivió un bonito ambiente un marco bastante importante vamos a ver si podemos hablar con protagonistas del mismo a ver si nos dejan hablar por aquí ya que el maratón se va entre aplausos es destacado este por el buen desempeño que tuvieron ya a lo largo del torneo si la verdad que fue un partido bien raro y al final pues maratón puso lo suyo pero no nos ajustó creo que empezamos muy tarde a jugar y a aprovechar las situaciones pero bueno así es el fútbol y hizo un buen papel el motabo vino a hacer su juego y le dio resultados los errores al comienzo pues marcaron lo que en la previa que se decía un gol y estábamos en la final así es igual al revés verdad nos hacían uno y ellos se pusieron a perder tiempo y le funcionó ni modo pero pero bueno esto así es ahora a prepararse para otro torneo y tratar de mejorar ahora tendrán pues para mejorar el equipo algunos refuerzos seguramente sería trabajo tendrá que venir refuerzos y creo que hay una base interesante de jóvenes que cabe mencionar y mantener pero pero si ocupamos un unos dos tres jugadores que hagan la diferencia usted como ya la experiencia de la presidencia del equipo recomienda un proceso a largo plazo es que estamos en un proceso venimos pero y tenemos jugadores que han venido de la cantera y saliendo y haciendo las cosas bien pero pero hace falta ese 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 jugador diferente bueno palabras de el expresidente del maratón bueno el presidente vitalicio yankel rosenthal oliva vamos a ver si podemos hablar más con los con los futbolistas ya está clayvin su única vamos a ver si nos da unas declaraciones clayvin antes que se meta al al vestuario bonito se hizo un buen torneo a lo largo del torneo pero no se pudo concretar el paso que tiene que hacer la verdad que fue un torneo regular no podemos decir que bueno porque el objetivo de un equipo grande siempre es estar en la final al final nos quedamos en semi un partido que que duele bastante pero con una herida grande que crees que le pasó a maratón que le faltó a maratón para poder obtener ese goleto a la final esos torneos fue fueron muchas cosas muchos detalles que nos pasaron factura en muchos encuentros en las vueltas regulares al final en esta etapa decisiva no puedes equivocarte no puedes parpadear no puedes tener un sucio en los ojos y y moverlo porque te pueden hacer un gol y al final terminamos pagando caro lo que son los goles que nos hicieron le voy a dar a mantener el cero atrás y buscar la portería contraria pero nos encontramos como puesto arriba y nos hicieron los goles y terminamos un primer tiempo plagado así errores que pagaron caro después a pesar que quisieron pues reivindicarse en la segunda mitad como te digo son pequeños detalles que te pueden pasar factura en partidos así decisivos como este lo cometimos montagua los aprovechó y al terminar al final terminamos puesta arriba un difícil resultado es complicado clave por lo que nos arropó la visión esta tarde por todo lo que se sintió la calor en el yanken si mucha tristeza la verdad porque es difícil venir y no lograr un objetivo ante tu gente es difícil hermano difícil no es para lo que se trabaja pero te sentís frustrado lastimado lastimado porque no lo que queríamos que sigue para ti ahora sigues con el equipo como esta tu vínculo y mi contrato hoy es hoy mañana mañana no sabemos lo que pueda suceder suceder si tengo contratos vamos a esperar a ver que suceden estos días bueno te dejo clave y muchas gracias el delantero del maratón lo miramos bastante lastimado esa es la palabra que él nos expresó bueno es la sensación de muchos de los maratones por acá ya dentro del plantel pues ya no del terreno ya no hay más más personas para que podamos entrevistar vamos a dejarles lo que es la conferencia de prensa más adelante a eso luego con orden de mi compañera Emma nos quedamos en vivo Emma con la conferencia porque ya vamos a mostrar un poco de la gradería mientras estamos viendo ahí que va sucediendo el maratón maratón pues tuvo un digno cierre de un digno cierre de de torneo eso es muy bien las cosas de hecho en Tegucigalpa logró hacer un un papel bastante importante logró hacer un papel bastante importante pero pero bueno en estas instancias es donde hay que sacar el coraje la experiencia maratón tiene un buen plantel pero plagado de muchos jóvenes plagado de muchos jóvenes y y es aquí donde esto a veces puede pasar factura como Tawar vemos muchos jugadores de experiencia que lo supieron al ir adelante desde las jugadas más mínimas donde hay que hacer un saque de bambi y tardarse la cantidad necesaria de minutos, de segundos pues aquí se mostró la diferencia lo que toca para maratón ahora es trabajar, seguir adelante como lo decía el expresidente Yankel tienen un proceso que va encaminado por buen lugar va por encaminado por buen lugar y pues hay que seguir trabajando para poder para poder sacar los frutos más adelante de nuestra parte nos vamos despidiendo aquí nos invitamos a que estén pendientes siempre de nuestras redes sociales que les vamos a tener toda la actualidad de lo que es este partido y lo que fue todo lo que sigue de esto las conferencias de prensa y pues mañana vamos a estar con el otro a llave semifinal muchas gracias y bendiciones